Ya comenzó a ser mayor la distancia entre los dos Que más tarde nos rompió Saber que en la vida hay algo más Pero cuesta olvidar el perfume de tu piel Yo me pierdo en la barra del bar Pensar que en mi mundo algún día estarás Alzaremos el vuelo y tal vez nos cruce el destino Porque sin ti no quedan más canciones Porque sin ti soy un barco a la deriva que navega ahora Sin ti perdido voy sin rumbo y buscándome el camino que seguí Y ahora por ti daría hasta la vida y verte feliz Me cura las heridas pero el cielo pinta gris Si viva el universo y me busco siempre en cada amanecer Ya todo aquello terminó pero siempre quedará en el roce de tus labios Saber que ahora la vida sin ti se hace largo el caminar Y difícil olvidarte pero el tiempo no juega a favor Si a cada segundo escucho tu voz Lanzaremos un grito y tal vez lo sientas conmigo Porque sin ti no quedan más canciones Porque sin ti soy un barco a la deriva que navega ahora Sin ti perdido voy sin rumbo y buscándome el camino que seguí Y ahora por ti daría hasta la vida y verte feliz Me cura las heridas pero el cielo pinta gris Si viva el universo y me busco siempre en cada amanecer Yo me pierdo en la barra del bar Pensar que en mi mundo algún día estarás Alzaremos el vuelo y tal vez nos cruce el destino Porque sin ti Porque sin ti Solo por la deriva que navega ahora sin ti Perdido voy sin rumbo y buscándome el camino que seguí Y ahora por ti daría hasta la vida y verte feliz Y ser feliz Y ser feliz Si viva el universo y me busco siempre en cada amanecer La la la, la la la, la 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 la